A la entrega del premio para los subcampeones, aunque ha dicho el señor presidente que el premio de los subcampeones es tú, a los que... Yo no lo hago, o sea, es más que a mí. Señores, al premio para los subcampeones, señores Antiori y Santos, un aplauso para ellos. ¡Un aplauso para los subcampeones! ¡Sus campeones! ¡Oé, oé, oé, oé!